Hola amigos, espero que estén muy bien en sus casas. Hoy vamos a hacer un juego para adivinar canciones. Va a aparecer esta imagen que vamos a ver ahora donde hay unos signos de interrogación. Ustedes cuando aparece esta imagen van a escuchar una canción y van a tener que adivinar para qué es la música que ustedes escuchan. La música puede ser para que los chicos bailen, puede ser también una música tranquila para que el bebé pueda dormir, puede ser una música muy muy rápida para que los chicos corran, una música también tranquila para que baile la bailarina, música clásica y también música para que marche el soldado con tambores. ¿Listos? Vamos a empezar a jugar. ¿Preparados? ¡Suerte! Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Chau, chau.